MADRECITA QUERIDA DE PERTUDO ESTE PIDO SI POR ESTA TRAITURA TE DEJAN UN OLVIDO YA VES MADRECITA TODO MAL QUE HA PAJADO SOLO TI DE TUS PREDES SOLO TU ME HAS AMADO VUELVO A TI MADRECITA A LLORAR EN TUS BRAZOS Y A CURAR SI ES POSIBLE Y ALMA IASTE A PEDACO INTOA TI MADRECITA AMOR PURO Y SINCERO INOBSTANTE MADRECITA ELA ES FALSA Y LA QUIERO PERO TU A MI ME QUIERO MALO POBRE Y PERDIDO A SU DÍA NO QUIERO A SU DÍA NO QUIERO PUES ODIARLO NO PUEDE VUELVO A TI MADRECITA VUELVO A TI MADRECITA A LLORAR EN TUS BRAZOS Y A CURAR SI ES POSIBLE Y ALMA YA ECHE A PEDACO 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 Y ALMA YA ECHE A PEDACO